El Espíritu y el Dios se mueven Cuando salí de Bolivia Salí con él las heridas Las lágrimas de mi madre Aún siento en mis mejillas Todo el camino llorando Todo el camino añorando La nostalgia de mi tierra Mi corazón lastimado Bebiendo el aire en la marcha de la ausencia Sufriendo estoy lejos de mi gerencia La piedra de mi nacimiento Que quedó en los árboles La piedra de mi tierra india Vendrá por Bolivia Bebiendo el aire en la marcha de la ausencia Sufriendo estoy lejos de mi gerencia Vendrá de mi nacimiento Que quedó en los árboles Dueña de mi tierra india Vendrá por Bolivia 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 Gracias.